Ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto, López Hernández, secretario de Gobernación, son los que han expresado su interés. Entonces, el PT también ha expresado y tiene todo su derecho a participar y también por el verde. Sí, entonces ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias. Señor presidente… ¿Y quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio, va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo y así en todos los casos… Gracias.